Tu sabes que esta sociedad es como muy machista, yo como que le dejo a todas las mujeres, las mujeres que tienen que atender niños, tú lo que tienes que trabajar, y yo digo, no, entonces yo la tuve pa' qué, pa' que esté ambulante. Mi nombre es Braulio Alejandro Tabera Sánchez, tengo 26 años de edad, soy peluquero. Hace ocho meses me convertí en papito de Keiro. Ella complementa mi felicidad y mi día a día, porque uno tiene que adaptarse a lo que ella haga. Si gatea hay que gatear con ella, si quiere agarrar objetos hay que agarrarlo con ella. Yo era la primera, a mí no me gustaba bañar, porque eso me ponía como nervioso yo tener esa cosita tan chiquita. Y con los pañales, yo hasta he aprendido a embarrarme de caquita, de anillas. Dentro de mi vida yo tengo que compartir con ella. Dentro del trabajo, donde sea, si ella llega yo dejo todo, porque ella es muy importante para mí. Desde el embarazo, yo lo fui involucrando a él, le fui enseñando cosas así y así. Y a él le gusta, eso es lo más importante. Los dos tenemos participación. Braulio es un patrimonio, porque él siempre se ha ocupado de la niña, la tiende, no le apena, no le da vergüenza, ni nada. Y sobre todo le quiere mucho a la niña. Ser padre para mí es felicidad completa. Y más poder compartir con mi hija, que eso me ha llenado más de sentirlo y serlo. Para ser un buen padre hay que tener dedicación y tiempo y expresar lo conociente hacia su hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!